El 10% de los 800 asentamientos irregulares detectados en Michoacán son considerados de alto riesgo para la población que habita en esas zonas, principalmente en los casos de ríos, documentó el Secretario de Urbanismo y Medio Ambiente, Mauro Ballesteros. Me parece que un 10% estaríamos en fase de que se requiere un análisis muy serio sobre su situación de vulnerabilidad. Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas son los municipios que reportan más población que vive en zonas de alto riesgo. Tenemos un alto número de solicitudes de regularización en Uruapan, en Lázaro Cárdenas, aquí mismo en la ciudad de Morelia, en Zamora. Están asociados muchos con el crecimiento de las ciudades. El funcionario dijo que después de entregar el gobierno de Michoacán el reporte de los daños originados por la tormenta tropical Manuel, se está en espera de que lleguen al Estado los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.